Color, limpieza, arte en esta arteria comercial de la Duarte con París y mucha presencia policial. Es lo que podemos vivir en la primera noche tras la inauguración de este tramo remozado en la segunda etapa de la Duarte con París. Felicidad se vive aquí en el ambiente, inclusive estamos acompañados de la asociación de buhoneros y también de las juntas de vecinos aledañas que están aquí también para disfrutar de la primera noche de este espacio remozado. Noticias S&N en vivo, desde una de las arterias comerciales más importantes del país. Aquí estamos en la Duarte con París. Y vamos a continuar en este bloque con otra información, una muy lamentable. Y es que hubo un naufragio en las costas de Fuerteventura, donde 56 personas, incluidos tres niños y una mujer de parto, cayeron al mar justo cuando llegaba salvamento marítimo para su rescate. Una persona resultó muerta lamentablemente. De nuestra alianza informativa latinoamericana tenemos esa historia en exclusiva. Hace un año que la ruta migratoria hacia Canarias se desplazó al norte de África. Desde entonces las embarcaciones más frecuentes son las neumáticas. Algunas de ellas se desintegran prácticamente frente a la costa de origen. Son embarcaciones que están hechas casi justamente para esa travesía, para ese momento de travesía que puede durar dos, tres días como máximo para llegar a Lanzarote o a Fuerteventura. Se ve que son embarcaciones precarias, de malas condiciones. De hecho, la que se rajó el otro día era porque era prácticamente de papel, de plástico fino. El problema es que te encuentras eso, que los tienes todos bien y de pronto uno se te aboga ahí. A bordo de estas embarcaciones el trayecto a Canarias es más corto pero más peligroso y en condiciones de precariedad y en mar abierto los rescates se complican. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Tenemos que sacar a pulso desde la zona de rescate, que estamos hablando de más de medio metro sacándolos a pulso, pero son muertos prácticamente. Este verano han llegado menos personas por la ruta migratoria hacia Canarias que el verano pasado, pero fue entre septiembre y noviembre cuando se registró el 80% de las llegadas de 2021. Estamos preparados, tanto con el nivel personal como con el voluntariado, para poder atender a todas las personas que están llegando a cualquier parte de la ciudad. Estamos saliendo todos los días, una, incluso dos veces al día. Entonces está en aumento y sería interesante esto que se pueda reforzar un poco más. Bueno, solo este fin de semana han llegado 500 personas a Lanzarote y Fuerteventura. Y ahora nos vamos hasta Bolivia, donde quedó captado en cámara el momento en que un hombre fue atracado y baleado por delincuentes cuando estaba a bordo de una motocicleta. La víctima tenía una alta suma de dinero encima que los delincuentes, pese a usar sus armas de fuego, no pudieron arrebatarle. El comerciante resultó herido con dos impactos de bala. ¿Se imaginan ustedes que bebidas alcohólicas patrocinen actividades deportivas? Bueno, este es el debate que se ha abierto en Costa Rica, donde el gobierno hace esta petición a los legisladores. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana tenemos esta polémica historia. Mari Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Deportes, dijo a los diputados la mañana de este martes que el Poder Ejecutivo está a favor del patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Munive, citada en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, considera que el aval dotaría de recursos muy necesarios a los atletas del país. Todo en abuso es malo, ¿verdad? Y el alcohol, obviamente, usar de las bebidas alcohólicas no es lo adecuado. Pero utilizar este tipo, digamos, de método que hay en otros países, se ha utilizado exitosamente para patrocinar algo que es sano, que va a tener salud e integrar a todos, creo que es algo que deberían contemplar. Y sabemos que esa es la tercera vez que ingresa una propuesta de este tipo, ¿verdad?, a la Asamblea Legislativa. Esperemos que la tercera sea la vencida. La diputada y jefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, presentó en julio un proyecto de ley para permitir que, por ejemplo, marcas de cerveza sean parte de los uniformes de equipos de fútbol. No es descubrir el agua tibia, es lo que ya se hace en otras latitudes exitosamente, que no genera, digamos, nocividad en la sociedad y que sobre todo apoya algo tan sano como es el deporte, la actividad física y la recreación. La Organización Mundial de la Salud se ha posicionado totalmente en contra de que el licor patrocine el deporte, al señalar cómo la publicidad puede influir en los hábitos de consumo de los menores de edad. Y de Costa Rica pasamos hasta Curacao, donde el único burdel legal, pues, está en subasta. Llevaba 71 años en funcionamiento y era uno de los burdeles más grandes de la región del Caribe, pero tuvo que cerrar sus puertas tras la pandemia. El dueño anterior le debe al gobierno de la isla una gran cantidad de dinero y la propiedad ahora está siendo vendida por la Fiscalía. El ministro de Justicia afirmó que quien lo compre puede seguir operándolo como un prostíbulo. Se ha comprobado que el funcionamiento del burdel minimiza el tráfico de personas en la isla y minimiza también la propagación de enfermedades de transmisión sexual. La Fiscalía ahora está pendiente de una nueva fecha de subasta, ya que no hubo compradores potenciales que cumplieran con todos los requisitos para la venta esta semana. Y vamos de inmediato a conocer esas denuncias que nos hacen llegar ustedes. Y en los distritos municipales de Derrumbadero Batista y el cercado en la provincia de San Juan de la Maguana, se encuentran, pues, incomunicados por la crecida del río de Gajo de Pedro, por lo que los residentes de la zona exigen a las autoridades la construcción de un puente. Y nos vamos hasta Llamasá porque los ciudadanos de allí hacen un llamado al síndico del municipio, denuncian hay camiones de la zona tirando basuras a orillas del río, en la misma cabecera del puente, la cuenca del Jobo, sección de Los Jobillos. Con el 809-535-8383, usted puede convertirse en un casa noticias al enviarnos sus denuncias. Pero puede seguirnos en todas las redes sociales. En esta ocasión, pues, les exhortamos a encontrarnos en Instagram como arroba s y n 24 horas. Noticias, pues, claras, precisas y de manera, pues, ágil, ágil. Vámonos con las monedas porque el bitcóin se cotiza para este miércoles en 19.389 dólares con 85 centavos. El Ethereum se sitúa en 1.648 dólares con 76 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 53 pesos con un centavos la compra, sin centavo más bien, la compra y 53 pesos con 38 centavos la venta, según datos ofrecidos por el Banco Central. El tanto, el euro se mantiene en 51 pesos con 50 centavos para la compra, 55 pesos con 50 centavos la venta, de acuerdo con datos del Ban Reservas. El petróleo intermedio de Texas, referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, cerró este viernes en 81 dólares con 92 centavos el barril. La maniobra financiera que se ha pretendido ejecutar con los fondos de educación para cubrir huecos en otras partes de la administración evidencia el rezago que tenemos en la reforma fiscal y financiera para contar con suficientes recursos y gestionarlos en forma correcta y eficiente. Víctor Bautista analiza este tema en dos minutos. Adelante, Víctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. El fallido intento de extraer 4 mil millones de pesos del presupuesto de educación para resolver urgencias de la administración ha destapado tópicos muy interesantes. La sociedad ha demostrado que tiene niveles importantes de celos frente al uso de esos fondos y se ha despertado el apetito por la vigilancia de su ejecución. De hecho, muy proactivo, el gobierno ha renunciado a la idea patrocinada por Hacienda y ahora invita a la sociedad civil a la veeduría de la ejecución presupuestaria de educación. Creo que después de haber conseguido la conquista del 4% para el PIB, para el sector educativo, se produjo en la sociedad una suerte de España boba. El activismo social, frente al tema, se durmió. Se podría entender que los movimientos de las sombrillas amarillas actuaron con sensatez dando tiempo a los resultados. Ya han transcurrido años, años suficientes, toda una década, para haber logrado resultados cualitativos que realmente hoy no tenemos. En ese sentido, este es justamente el momento para estructurar todo un movimiento influyente que exija calidad en la educación. Afectada por el clientelismo, el clientelismo gremial y la politización, el desarrollo de la escuela requiere algo más que un aluvión de dinero. Pero, eso está demostrado. La escuela necesita la vigilancia, la presión cívica, la visión crítica y persistente de los ciudadanos para que el dinero que aportan a través de los impuestos sea redituable. Y llegaremos a eso cuando mejoremos los indicadores en los que seguimos quemándonos como país. Que la vergüenza y hasta la frustración sean los motores que impulsen un cambio definitivo en la educación con el poder ciudadano empujando. Buenas noches. Muchas gracias a Víctor. ¿Apoya usted del pedido del Colegio Médico de que se supriman las ARS como parte de una reforma al sistema de la seguridad social? Esta fue la pregunta de Twitter de la noche. Nos vamos a la pantalla gigante a leer sus comentarios. Iniciamos con Ulises Miguel Cornelio Fijo opinando. Y él dice, saludo desde Monteplata. Pienso que lo que se debe hacer es modificar la ley de seguridad social que tiene varios puntos por mejorar. Por ejemplo, si en el año no se gastó el dinero de los medicamentos, que se acumule para el próximo año. Juan Higüey se une a la conversación opinando. Esto es con el caso del 5% que mientras hayan profesores diciendo Aiga y Estábamo, no se podrá quitar. Y lo mismo pasa con las ARS, que mientras los hospitales estén vacíos y en mal estado y no suplan las necesidades, no se podrá eliminar tampoco. Juan Peralta dice, de acuerdo, las ARS son sanguijuelas que chupan lentamente nuestros esfuerzos, nuestro dinero. Mientras que Servando Peralta dice, sí, las ARS son una mafia. Vamos a ver qué dice Rafael Velázquez. Me parece que ya opinó, pero vamos a leerlo por si acaso. Sí, aunque la sociedad tiene el poder de hacerlo, ya que tenemos el derecho a elegir la ARS y la AFP. Tenemos ARS-NASA, ARS-Reservas y AFP-Reservas, que son del Estado. Hay más comentarios en torno al tema, pues pueden verlos con el hashtag OpinaSYN y nos quedamos ahí mismo en Twitter para recomendarles que nos siga como arrobaSYN24Horas, una red social bastante dinámica. Allí también nos encuentran. En breve, cuando te recuperas de un virus o un resfriado, sueles cambiar tu cepillo de dientes. Tu salud, hablamos del tema. Además, joven de 15 años a punto de perder año escolar. Falta de una silla de ruedas. En tu mundo, Chile se aboca a nuevo proceso constituyente tras el rechazo en plebiscito. Todo nuestro contenido está disponible... ¡Gracias!